Samarayuca es un poblado donde hay un desierto Allá se alcanza a ver un poquito las lunas Allá A ver si digan No creen que es un arena Para venta Es un desierto literalmente Como si fuera Egipto Casi no se ve Aquí de este lado también hay poquita arena Pero no se alcanza a ver muy bien Te voy a llevar arena para el recuerdo En la arena Ha de estar caliente Si no me quemo Está bien finita Está caliente